Un resumen de las noticias más importantes de este 6 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. El proceso judicial contra el concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, por los delitos de difamación y calumnia, continuará en una siguiente fase. Silva fue acusado de dichos cargos por el diputado Cristian Guevara, jefe de Fracción de Nuevas Ideas. Los funcionarios no conciliaron en la audiencia realizada este miércoles 6 de septiembre. Silva fue notificado de los cargos en su contra el 30 de agosto y en ese momento ya había adelantado que no accedería a conciliar con Guevara. El diputado ha pedido 50 mil dólares por las supuestas ofensas. La próxima audiencia será la de aportación de pruebas y está programada para el 4 de octubre a las 10 de la mañana. Familiares de personas capturadas en el marco del régimen de excepción entregaron 30 habeas corpus más ante la Corte Suprema de Justicia en los que piden el análisis de los casos de sus parientes. Según el movimiento de víctimas del régimen, esta es la cuarta ocasión que familiares piden a la Sala de lo Constitucional la revisión de casos, sumando así 90 solicitudes de habeas corpus. El habeas corpus es un recurso de derecho que protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias. Un recurso, como lo hemos dicho varias ocasiones, es que la gente es el último que está allá votando, allá asaltándose todo el proceso judicial, venir a la sala directamente y que ellos resuelvan. Porque los abogados de oficio no funcionan, el abogado privado no resuelve, los jueces no resuelven. Hoy la Fiscalía está pidiendo dos años más para investigar. La Asamblea Legislativa aprobó durante la sesión plenaria de este martes una iniciativa para implementar la Ley General de Modernización Digital del Estado. Esta permitirá al país contratar servicios de la empresa Google como parte de una alianza estratégica anunciada previamente. La iniciativa autoriza a todas las instituciones gubernamentales a suscribir acuerdos y contratos con Google. Afirman que el objetivo es mejorar la eficiencia de los servicios públicos sin revelar los detalles del acuerdo. Cada institución podrá asignar presupuesto para estos servicios, con un mínimo de 500 millones. La ley no especifica obligaciones de inversión por parte de Google ni establece regulaciones detalladas sobre el proceso de contratación de servicios. La Dirección General de Centros Penales no ha liberado a 29 personas a quienes ya se les decretó medidas alternas a la detención. Algunas de ellas llevan hasta un año en esta situación. Este grupo incluye a adultos mayores y sindicalistas, así como a seis personas que no han sido localizadas a pesar de tener carta de libertad. Familiares de los afectados han enviado solicitud al director de Centros Penales, Osiris Luna, para que ayude con la ubicación, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Según abogados penalistas, el incumplimiento de las órdenes de liberación por parte de las autoridades penitenciarias es un delito. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.